¡Hey gente youtuber! Estamos aquí en un nuevo video para mi canal, bueno no sé por qué siempre cuando grabo estos tipos de videos en las Oculus o en las VR, no sé, aparezco en este espejo porque no hay ningún lugar para verme a mí, a mí a este personaje. Bueno, en este caso vamos a estar probando copias, bueno no copias exactas, no, no son así porque no son tan exactas, según yo ese es el juego del final pero no, no creo eso. Vamos a jugar copias de GT. GT, entonces ya llegamos a 110 suscriptores, podemos llegar a 140 o a 100, hasta 200, a 100, hasta 140, 150, 200 suscriptores, ¿ok? Y vamos a jugar las copias, entonces espero que les guste el video, suscríbanse para llegar a los 120 suscriptores, entonces denle like, compartanlo con sus amigos, a ver si les gusta y vean los videos, pues cuando se les... De la gana, no sé, ahí digo, bueno empecemos, estamos entrando, bueno ya estamos aquí, ¿qué es esto? Creo que no tiene sonido, a ver si, bro, bro, en mis manos, no tiene sonido, sí creo que no tiene sonido, bro, servidor 1, es básicamente igual que GT, bueno así yo le digo. Vamos para allá, por acá, primero para acá. Bro, ¿qué es esto? No tiene sonido, pero ¿por qué no tiene? ¿Se puede hacer pinche climb? Sí se puede, ¿podemos tocar la bandera? Sí se puede tocar, ok, entonces, vamos, ¿dónde estaba? Ahí estaba, por aquí creo, sí, aquí estaba. Lo que no me gusta es que se puede, se puede caminar como que muy lento porque se traba, miren, ven, como que se traba y aparte estamos como que en la luna, sin estrellas, algo así. Y ahora, sí, vamos, al servidor 1, según yo. Bro, ¿qué es esto? Bro, ¿qué es esto? Según, nada más, nada, ahí me pegué. Nada más se puede subirse, o sea, nada más, estar, estando aquí y ya. Ahí. Nada más esto, no se puede algo más, a ver, vamos a la luz. ¿Cuánto pues, Ana, que no hay nada? A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. No voy a intentar bajar. Ok. Por favor, díganme que no me caigo. Uy, se ve como si tuviera una esfera o un círculo. Ok, supuestamente aquí, como es liso, pues, no se va a poder bajar. Estamos entrando al otro juego porque el otro no había nada más que una luna sin nada. Y una bandera de Estados Unidos, a lo mejor se hizo en Estados Unidos. Permitido. Dios. Pero, ¿por qué no tienen mis manos? Uf, este se ve que sí está padre, bro. O sea, Patreon supporter. Uf. Se ve que este sí está padre, bro. Lo malo es que, lo que me gusta es que tiene música. Uf, primero vamos allá. Ok. No, ¿sabes qué? Primero investigamos esto. Lo que me gusta es que con solo un brinco salta muy alto. Y en JT no se puede. ¡Oh, ahí estoy! ¡No! ¿Qué pasa si tocas el agua? No, podemos estar abajo del mapa. ¡Oh, voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Uf! Y ahora... Si escuchan unos sonidos es porque... Bueno, están gritando. O no sé si están gritando. Ya, vamos a investigar esto. I'm with... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? I'm with... ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! A ver. No me voy a ver a mí primero porque atrás está el despejo. Enable. ¡Oh! A ver. Me lo quito. Esto... Ah, creo que es de... Algo de la cara. Ok. Me lo quito. ¡Uf! A lo mejor es de la cara. No me voy... No me vi. ¡Uf! Esto sí me lo voy a poner. ¡Una! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Una, dos, tres! ¡Aquí estoy! ¡Hola! A ver. Me voy a poner... Esta sopa. Se los dije. Se los dije. Bueno. Me la voy a quitar. Y... Me voy a poner esto. A ver. Se los dije. A ver. Ya. Ya. Ya me voy. Es un patito. ¡Uh! Es un patito. Este me lo quedo. Aquí podemos jugar... Ay, me pegué. Podemos jugar Minecraft. ¿Qué es esto? Bro. Bro. No se puede. ¡Ah! Ya. Ok. No. Name. Ok. El name. Le doy aquí. ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? Ahí está. Le ponemos... A. A. Dije A. A. L. I. Dije I. Dije I. Ah, se debe poner en rojo, creo. X. X. Este. 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 Ah. Espera. Entero. Ahí está, papá. Y ahora, vamos a ver... Ay. Me pego. Ok, vamos. ¡Wee! Salto bien alto, bro. Ok. Welcome to the Bones Playground. Estoy... Si me ven... O si me escuchan... ¡Oh! ¿Se puede rebotar? A ver, espera. No, 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 no. O creo que sí puede rebotar. A ver, vamos a leerlo. Welcome to the Bones Playground made... Gamer 303. In the... Ya, a nadie le importa. Ok, vamos a ver si se puede saltar, porque hace rato vi que se podía como que saltar algo así. 1, 2, 3. Vamos. Dime que sí. Dime que sí. ¡Sí! Se puede... No, se puede... No. Vamos a hacer... ¿Se ponieron? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas bien rápido! ¡Vas bien rápido! A ver, vamos a ver... Esta cosa. Me imagino que no se puede utilizar. No, no se puede. ¡Ay! Vamos a ver... ¿Podemos saltar? ¿Saltamos? A ver... No, no, no podemos saltar. A ver... Esto es lo mismo. No, pero ¿qué? A ver... Vamos... ¡No! Déjame intentar hacer algo, ¿no? No, vamos. Ya sé. No, pero ¿qué? O sea, ¿vieron lo que está pasando? Necesitan arreglar eso. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Bro, bro. Dios, ya se me está acabando la pila. Vamos a ver tantito... Y nos vamos. Pero, pero... Bro... ¿Cómo? ¿Pero cómo? Vamos, vamos, vamos. Voy a intentar hacer... Lucio Ronan, que no me sale bien en el juego original. ¿Pero cómo llego hasta allá arriba? A ver si es cierto, no... No, no fui. ¡No! ¡Me caí al agua! Pero lo bueno es que no pasa nada. Soy muy malo jugando este juego. ¡Uh! ¡Hola! Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Ok, ya estamos entrando... A otro... A otro... Todos los juegos... Vamos. Todos los juegos que están... Que estoy jugando... Hasta que por fin que uno tiene... ¡Bro! Hasta que por fin que uno tiene música. No me voy a cambiar... ¿Bro, qué? ¡Dios! ¡No! ¿Por qué lo hacen así? Se va a ver, me voy a ver. Amor, no me interesa, bro. Game is a game mode. Se ve bien padre cómo camina. ¡Dios! ¡La fogata! ¡La fogata! Todos los juegos... No sé si lo terminé de decir... Pero todos los juegos que estaré jugando... Están en la descripción de este... ¡Ay! Déjame ver... ¿Sí es? ¿Sí es? Dime que sí. ¡Dime que sí! Dime que sí. Sí. Pero no me gusta. Entonces me voy a ir. Comisón... ¡No! ¡Ah! ¡Este sí se puede! Déjame, doy la vuelta. Ahí está. ¡Sí se puede! Ok. Entonces vamos allá. Creo que este es el mapa normal que se llama Forest o algo así. ¡Bro! 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 Lo voy a hacer de una. Voy a intentar. Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Bro. Si lo hago de una me voy a regresar, ¿va? Bro, si das miedo. Bro, si das miedo. Ok. Si lo hago de una, se suscriben, ¿ok? O le dan like. Lo que ustedes quieran. Ok. Y ahora te pasas para acá. Vamos. Te pasas. Voy a intentar hacer algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Oh, sí se puede, creo! Ok. ¡Vamos! ¿Me lo paso a la primera? ¿A la primera? Vamos. Es básicamente muy fácil. No. Ok. Me lo de... No voy a... ¿Sabes qué? Ya me lo voy a pasar. Ya me voy a volver modo pro. ¡No, por favor! A ver. Vamos. Vamos. Buena. Y ahora de aquí. Vamos. Vamos. Aquí me morí. Ah, no. Aquí. Vamos. ¡No! Por favor. A ver. Ahora sí ya. Dime. No. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, sí. Vamos al siguiente juego. ¿Cómo? Ok. Estamos en este juego. Con... 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 New Game. ¡Dios! Déjale debajo, bro. ¿Por qué? Ok. Las cosas no me interesan. Va. Vamos. Sí, skip. No sé. Skippie. A ver, vamos. ¿Qué? ¡Oh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cuál? 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 Soy un oso. Obvio que soy un oso. Mira, ¿cómo? ¿Cómo jugar? ¿PlayStation Zero? ¿La PlayStation Zero? ¿Por qué le decía PlayStation Zero? ¿Vale? Este, mi hermano, ya lo jugó. Pero en esta parte necesita jugar. Y yo no, porque soy un experto. Me caí. Ok. ¡Salta! ¡Salta! ¡Rápido! Una. Dos. ¡No! Ok, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Me falta. Me falta este último video. O sea, este es el último juego. Ya voy a hablar. Me lo pasé porque me costó muchos intentos y pues corté el video. Bueno. Lo primero vamos a ver si hay diferentes niveles. Y aquí es casi lo mismo. Y lo mismo. Lo mismo. Y ahí no sé cómo subir. A ver, me voy a entender. Soy Spider-Man. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡U! ¡Oh! ¡Oh! Ay, qué bonita cosita Soy el más poderoso de aquí Hola, ¿cómo estás? Hola No, no, no No, no No, no ¡Sí! ¡No! Tengo... Me faltan... Me falta uno ¡Pum! ¡Diez! ¡Diez! Vamos a pasar al siguiente ¡Oh! ¡Bro! Ya lo esquipeé porque no hay que ver una historia completa Y creo que este nivel ya se va a hacer muy largo ¡Ven! ¡Ven! ¡Cerrar! ¡Que no lo manden! ¡Va a cerrar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Wow! ¡Lo siento! ¡Diez! ¡Pum! ¡Ay! ¡Qué me siento! ¡No! ¡Pero yo no te estoy tocando! ¡No! 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 ¡ No, me faltan ¿Se recuperan? Sí, se recuperan Vamos Si no la noto, soy gay ¡Vamos! Bueno, hasta aquí creo que voy a dejar el video Espera, la última, la última Última Última, última, última Última Déjame, te voy a poner algo Vamos, 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 confía Confía, salta de females Bueno, vamos Salta, salta Oh, sí, baby Hasta un lado ¡Suelta! Uh, también no se puede hacer con barra Déjame, se va Uh, uh Ok Vamos Vamos, vamos Vamos Y creo Ok Bueno, hasta aquí creo que voy a dejar el video Porque se está largando mucho Y bueno, si les, si les gustó Eh, pues suscríbanse para llegar a los 20 suscriptores Y le agregas un 1 al principio Bueno, espero que les haya gustado el video Y yo aquí me despido Anillos Sí Ahí STA ис En Met